En directo desde el club, el comercio de la ciudad de Ocaña y en el primer baile que se hace para el precarnaval de 1995 y la directiva de este club ha querido presentar a Alvarito López y a Jorge Oñate una de las agrupaciones más cotizadas que tiene nuestro folclore hoy con Alvarito López que es rey del festival de la leyenda vallenata un saludo muy cordial y de verdad estamos aquí muy contentos brindándole nuestra música vallenata Alvarito, usted si ha querido, ha pensado alguna vez retirarse de Jorge Oñate, Alvaro? Bueno, en ningún momento he pensado, cada vez que toco con él o cada interpretación que hago más en mi vida, me orgullece más y me da más experiencia y por el momento pues estamos muy sólidos, con ganas de seguir adelante ¿Cuál Alvarito López alguna vez recuerda, saca de su mente la primera canción que grabó, Alvaro? Bueno, he grabado muchas canciones al lado de Jorge Oñate la primera canción que grabé fue Irena, Me Pides Tanto fueron éxitos que me llegaron a conocer al público y me hicieron grande Alvaro, ¿cuál es el acordeonero de la nueva generación, de los acordeoneros nuevos que están saliendo? Para usted, ¿cuál es el mejor acordeonero ahorita mismo? Bueno, yo no... para mí todos los admiro, todos los aprecio yo no tengo... es una pregunta bastante fuerte para mí pero a todos pues me siento pues... siendo fanático de todo Porque sabemos que como usted es uno de los grandes acordeoneros de nuestro folclor y ustedes tienen un gran conocimiento de lo que se está haciendo en la música vallenata y por eso decimos que hay muchos acordeoneros que vienen siguiendo sus pasos de que son indisciplinados, de que no están haciendo las cosas bien y ¿qué consejo por lo menos le daría a usted a esos personajes de nuestro folclor? Bueno, que sigamos difundiendo nuestra música vallenata con prestigio, con altura para así no dejarla de caer porque la responsabilidad de nuestra música está en nosotros los acordeoneros y sobre todo los cantantes Bueno, Alvaro, hablemos un poco de lo que ha sido el tiempo que tiene usted de estar con Jorge Oñate ¿Cuánto disco ha grabado usted con el Ruiseñor del Cesar? De estar con Jorge Oñate tengo aproximadamente 9-10 años He grabado 8 LP más los de Fiesta Vallenata y así sucesivamente falta por grabar este LP que el año pasado no pudimos grabar se lo debemos al público pero yo creo con el favor de Dios al principio de año este LP estará en manos de todos los seguidores ¿Cuál ha sido el LP para usted de todo lo que usted ha grabado con Jorge Oñate? ¿El mejor disco que usted ha sacado para todos los colombianos que le gusta la música vallenata al lado del Ruiseñor del Cesar Jorge Oñate? Para mí todos le he puesto un granito de arena porque todo tiene su trabajo tiene su especialidad y todo lo he hecho con amor con facilidad y voy a seguir adelante haciendo mejores trabajos si el Señor me lo permite Bueno Álvaro, un mensaje ya para terminar para todos los colombianos un mensaje como usted se lo sabe dar a todos los colombianos Bueno, mi mensaje es que hagamos la paz por Colombia porque Colombia es lo más bonito que tenemos en nuestro mundo sin ella pues no podemos vivir cuando yo no estoy en Colombia estoy triste porque tenemos de todo gracias Bueno, este es Alvarito López el Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata que hoy está acompañando ya en el primer baile que hacemos para el 1995 con el Ruiseñor del Cesar Jorge Oñate Gracias